¿Qué pasó Leo? Buenos días señores Salvador Gómez ¿Todo la pregunta es qué pasó? Sí ¿Cómo me dejaste en este video y todavía dices? Estoy muy molesto Bueno, no molesto Fíjate que el abrir la caja de Pandora Ante una temática que es muy radical y tajante Hay que verlo con objetividad ¿Ya te la plasmé? ¿Quieres que te la siga plasmando? Mira, aunque tú no estés de acuerdo Aunque tú no estés de acuerdo Creo Que Como dice el desarrollo sistemáticamente Y les voy a tocar los puntos Que habíamos mencionado desde el primer video Dice Que para juzgar a alguien Para crímenes de lesa humanidad Se debe de Manejar Una cadena de eventos Generalizar sistemáticamente De cualquier tipo de forma Aunque sea de una forma Aislada Y puse un ejemplo claro Cuando se juzga a alguien por un delito Y hay varias personas Hasta el observador Entra dentro de los delitos Ahora El manejar corrupción Que se derive Con víctimas Es un delito de lesa humanidad Pues entonces vamos a meter en la cárcel A quien todo lo está viendo Y nadie dice nada Y no hace nada Esa es la respuesta Esa es la respuesta Ahora Yo En primer orden Me puse Y porque Bueno ok va Te la compro Te late Mejor porque no la pones a ella Es que ella También estaba enterada También Pues por esa misma razón Salvador Por el grado de estudios que tiene Ella está enterada Está enterada De Todo lo que se hizo En el pasado De corrupción Que generó muchas víctimas Hizo caso omiso Porque ella lo sabe Y todavía Está abriendo medios Para generalizar Pues por eso Espérame Que ahorita voy a brincar a medios Voy a brincar a medios Porque los medios También tenían conocimiento De todo esto Y nadie Se ha manifestado Como medio Para decir Que han pasado Infinidad de víctimas Ellos también deben De estar formados Ahora Yo mando A todos los políticos Que tenían conocimiento De esto Y sabían Que con anterioridad Esto se estaba manejando A nivel internacional Y tenían que haber preparado Para que la gente No sucumbiera Y solicitaron préstamos Al Fondo Monetario Internacional Pero no hicieron nada No hicieron hospitales No compraron equipo No metieron más gente Aclarando Los gobiernos pasados Son los gobiernos pasados Entonces La doctora Tenía conocimiento De que los gobiernos pasados No hicieron bien Su trabajo Y por omisión También estuvo viendo Lo que estaba pasando Entonces Realmente Tenemos que formarnos Todos En primera fila A los de Morena Por haberse dejado sucumbir En el robo De las votaciones anteriores Y no seguir presionando Y llegaron demasiado tarde Para tratar de corregir Todo esto También somos responsables Todos Todos Los que votaron Y se quedaron callados Y dejaron crecer Todo esto Dejaron por ejemplo Un instituto O un órgano Como el INE O un órgano Como los jueces Que siguieran manejando Todo esto De forma neoliberal Donde no les interesa El valor de la gente Y se siguiera generando Víctimas Todos Realmente Si te das cuenta Y hacemos un análisis De reflexión Todos nos tenemos Que formar Porque todos Tenemos conocimiento Y nunca hicimos nada Y aquí claramente Dice Aquellos quienes No permitieron No lucharon Para que esto Se consumara Como observadores Se cataloga También Como criminales De lesa humanidad Muy buen tema Que tocó la doctora Pero Creo que en este caso Los únicos Que se van a salvar Van a ser Los niños Porque todos Tenemos conocimiento De las atrocidades Que se están manejando Y todos Nos debemos De catalogar Como criminales De lesa humanidad Porque no estamos Haciendo nada Ok Levantamos la voz Tú levantas la voz Pero hasta ahí Entonces me das un punto A favor Salvador Jamás te estás plasmando Para decir Ya basta Ya se acabó Todo esto Por eso A ver Salvador Me vas a dar un punto A favor Entonces ¿Dónde queda David Gay? ¿Dónde queda La doctora? Estudios Doctorados Carvan O sea Uy Lo genial Lo magnífico Entonces ¿Por qué carajos? Creo que es justo Es justo Es justo Por ejemplo En la temática Que te mencioné Hace rato Donde Yo vi Al único Parlamento De políticos Que es el Parlamento Italiano Donde dice Que todo este Desarrollo De la pandemia Lo generalizó Alguien Y se le debe De juzgar ¿Por qué? Todos los demás Políticos A nivel internacional No levantan También la voz Porque son Observadores Y no les interesa Y quieren que esto Siga pasando Y quieren que Seguen con su Pincho corruptela Ahora Creo Le voy a tocar Un tema primordial A la doctora Que se enfoca mucho En el área de medicina Porque aquí Ningún área De las ciencias Ningún instituto Queda fuera En el área De la medicina El impacto Paso y les deje de pasar Y si se mueren Bien gracias Hasta ahí Se volvieron Personas Inhumanas Y eso no lo ve La doctora Porque no se baja De su pedestal Y Se maneja Como observadora Para ver Realmente Los lineamientos De cómo está Trabajando Una cadena De trabajo Ok Entonces déjame Ver si te entendí Lo que está buscando Esta persona Personaje Como quieras llamarlo Protagonismo Creo que Salvador Dentro de Salvador Dentro de su Protagonismo Sí o no Quiso generar Sus cinco minutos De fama Hablando Tonterías Pero Viendo un aviso A la futuro Yo ya te lo había dicho En el Vídeos anteriores Ella tiene una visión Porque Sabe O a la mejor A la mejor Sin Sin Equivocarme Leo Un puesto a futuro O sea Creo Creo que De todos modos El abrir El abrir La caja de Pandora Debes de saber Lo que trae atrás Ahora Se me hace Ilógico Que nadie A nivel Científico A nivel Doctorado Le mencione A la doctora Que está En un grave error Pero Te lo vuelvo A decir Salvador Gómez Y la doctora Laurian Abriendo la caja De Pandora Son los primeros Que deben De pagar Por crímenes De lesa humanidad Por Tener conocimiento De lo que Está pasando Y no Haber hecho Nada Doctora Entra en el debate Y de ahí Nos sumamos Con todos los mexicanos Que hemos tenido Conocimiento De esto Y no Y no Se hace Nada Y no se hace Nada Doctora Ahí está la invitación Y creo que si la doctora Viene trabajando Una lineal Para las próximas Votaciones Doctora Se lo acabo De adelantar Ahorita Ahorita De que si abrimos La caja De Pandora Para posicionar A alguien O para De una vez Que se acabe Esta es la pauta Dejar que siga Creciendo esto Para que nos Siga impactando Todo el exterior Es Seguir con Las viejas Mañas Que nos han Dejado En la fregada Los políticos Anteriores ¿Dónde? Yo fui Cercado Leo Yo avisé Que esto Pasaba Le avisé A organismos Internacionales E inmediatamente Me localizaron Y me cercaron Y hablaron Conmigo Leo Y me dijeron Que si no Me iba a trabajar Con ellos Con nadie más Preferí quedarme Aquí Y hacer Mis Investigaciones Y si traté De salir Al exterior Pero en cuanto En cuanto abrí Una puerta Me la cerraban Esa es la forma De trabajo De este futuro Que quiere la doctora Para todos los mexicanos Despertemos mentes Me quedo con eso Es para despertar Mentes Leo Es para despertar Mentes Y aquí lo he dicho Vamos a abrir Panoramas Vamos a abrir Nuevas ideas Fíjate que Y nuevos conceptos Es muy bueno Es muy bueno Pero No me importa Lo que conlleve Sino simple Sencillamente Vamos a hablar Las cosas como son Son muchos temas Mira Pero de todas maneras Cada De que se tenía que hacer Se tenía que hacer Y se tenía que exponer Vamos a exponer Vamos a exponerlo Aunque les duela Estamos generalizando Pero Creo que la realidad La realidad De todo esto Y se los vuelvo a repetir Los únicos Que se salvarían De llegar a una corte Internacional Para juzgar A víctimas De lesa humanidad Serían los niños Los únicos Leo Porque están limpios Puros E inocentes Ahora Creo que esto va a abrir Un panorama Para un nuevo futuro De lo que queremos Nosotros Para nuestros hijos Y ya no callarnos Ante esta temática Entonces dejo Los micrófonos abiertos Para quien quiera Fíjate que cuando Vi todo esto La verdad No he podido ni dormir Leo Preparando toda la temática Haciendo un estudio Revisando documentales Revisando todo esto Para ver cuál era el impacto Hacia dónde me ligaba Hacia dónde se enfocaban Todas las variables Los ciclos Los ciclos Cómo se iban cerrando O sea Tenía que trabajar Toda esta temática Para tratar de simplificar Y llegar A una evaluación Que todavía no se cierra Queda abierta Queda abierta Pues ahí está señores La cajita de comentarios Qué más les puedo decir Gracias por ver este video Ya saben Suscríbanse Estamos a la orden Lo que gusten y manden ¿Estás de acuerdo? Así es Leo Díaz Salvador Gómez Cuídense mucho señores Ya saben Dedito arriba Nos vemos